Samuel Senri es titular de LIPLA y la consulta, antes por supuesto saluda a lo que tal, Samuel, buen día. ¿Qué tal, Omar? Buen día. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad, el funcionamiento que tiene LIPLA? Bueno, la responsabilidad de LIPLA es el control sobre la habilitación, rehabilitación de los locales que hacen expendio de bebidas alcohólicas, el control de los horarios, los horarios de corte, de venta de alcohol, que es las 11 de la noche, y a partir de las 9 de la mañana se puede expender nuevamente, y lo que hace a la venta de alcohol a menores, que es donde mayor hincapié hacemos y donde somos realmente inflexibles y queremos hacerlo así, porque entendemos que el alcohol en los menores es un problema grave, es un problema que viene creciendo, hay estudios que hablan de que los chicos a veces tienen el primer contacto con el alcohol a partir de los 10 o 12 años, cada vez más chicos, así que queremos trabajar mucho en la prevención y en la concientización acerca del consumo de los menores. El caso, por ejemplo, en la capital o en la provincia, ¿en la provincia la responsabilidad tiene los municipios, o también el LIPLA en cuanto a la habilitación de los locales para que puedan vender bebidas alcohólicas? La responsabilidad en toda la provincia es del LIPLA. El LIPLA tiene una delegación, digamos, central acá en capital, en San Miguel de Tucumán, una en Concepción y una en Alverde. Y desde esos tres lugares se controla toda la provincia. Por otro lado, quiero aclarar que el requisito fundamental, primordial, para que el LIPLA autorice o habilite la venta de alcohol es la habilitación municipal de la localidad donde corresponde. Es decir, en este caso, si algún local en Simoca pide la habilitación, depende primero de la habilitación del municipio y recién la habilitación del LIPLA. Exactamente. El LIPLA no habilita si no tiene una habilitación comunal, municipal, previa. Bueno, ahora, ayer, entre otras cosas, hablábamos con Romero sobre dos lugares puntuales, ¿no? Chacabuco y Piedra y Avenida Lén. Hay otros lugares, por supuesto, ¿no? Pero como ha tenido connotación periodística, se hace hincapié en esos dos lugares. Entonces, ¿hay controles en forma conjunta, individual? ¿Cómo se realizan los controles por parte del LIPLA? Bueno, el LIPLA trabaja en conjunto con la policía, vamos acompañados de la policía, porque el LIPLA no tiene poder de policía, el LIPLA por sí mismo, pero sí vamos acompañados de personal policial. Pero además tenemos, por eso me llama la atención, por ahí algunas cosas que se dijeron ayer, sí tenemos contacto con, en este caso, con el ingeniero Oscar Gramajo, de la Dirección de Sanimiento Ambiental y Bromatología de la Municipalidad, donde hacemos intercruzamiento de datos de quiénes son los que están habilitados, no están habilitados, y estamos planificando justamente desde hace dos semanas salir conjuntamente a hacer controles. Así que, si trabajamos específicamente con esa área de la municipalidad. ¿Se los clausura por determinado tiempo o es levantamiento de la clausura con el pago de la multa? Se labra un acta, lo cual genera una multa. No se... depende, digamos, la situación, se clausura o no. Por ejemplo, una fiesta clandestina, que no tiene habilitación, que hay menores, que se clausura, pero por ejemplo, un dráctor, no se clausura la primera vez, se hace el acta, se le hace la multa, y cuando es un infractor que repite la infracción en dos o tres oportunidades, se hace la clausura efectiva. Pero igualmente hay varios temas que por ahí tienen, digamos, en la ley hay ciertos grises que no nos permiten actuar o hacer una clausura definitiva, por ejemplo. Así que estamos trabajando... ¿Como qué caso, Samuel, por ejemplo? No tenemos, digamos, la posibilidad de hacer una clausura definitiva. Ahora se ha dado esto, ¿no? El tema de emprendimientos individuales, familiares, cooperativas, de esta puesta en crecimiento de las denominadas cervecerías artesanales, ¿no? Para habilitar una cervecería artesanal, ¿también se necesitan los mismos requisitos que cualquier otro local de venta de bebidas alcohólicas? Sí, 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 totalmente. Son los mismos requisitos. Además, una cervecería artesanal, el único impedimento que tiene, digamos, y controles que hace el IPA, primero, es la habilitación, segundo, es que no venda alcohol a menores, y tercero, es que el expendio termine a las 5 de la mañana. O sea, una cervecería no tiene, digamos, inconveniente para expender alcohol. A ver, el Dráctor, por ejemplo, ¿hasta qué hora puede vender bebida alcohólica? Hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche, la cervecería hasta las 5 de la mañana. Sí, y los boliches también hasta las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana se corta, ese es otro control que hace el IPA, el corte del horario de venta de alcohol de los boliches, y el horario de cierre de los boliches. Es decir, que los Dráctor hasta las 11 de la noche. Y a partir de las 9 de la mañana. Ese es un gran problema que tenemos con respecto a que apuntamos nosotros mucho a la responsabilidad y a la conciencia de los mayores, de los adultos, porque hay muchos que por ahí le compran la bebida a los menores, y hay muchos padres que en los barrios, por ahí, por comodidad, le dicen, anda, comprame una cerveza a los hijos fuera de horario, lo ponen en riesgo al hijo, y ponen en riesgo al empresario, al kiosquero. A los almacenes de barrios. Entonces, nosotros tratamos permanentemente de apuntar justamente a eso, a la conciencia del empresario, a la conciencia de los padres, de los mayores, de entender que el alcohol es muy, pero muy, muy dañino para la juventud. Y por otro lado, las leyes están hechas para cumplirlas. ¿Crees que se debería actualizar esta ley? Decía, por ahí la ley tiene algunas zonas grises. ¿Crees que se debe hacer algún retoque a la ley que habilita el funcionamiento del IPLA? Sí, estamos trabajando en algunas modificatorias. Estamos juntándonos con, en este caso la doctora Zana Tirado, para ver... Del área de salud. Del área de salud, para ver algunas modificaciones que se puede hacer. El IPLA, el 29 de enero, realizó la destrucción, y el reciclado posterior de todo lo decomisado en el año anterior, porque por ley el IPLA puede decomisar, pero tiene que realizar la destrucción de lo decomisado. Hicimos un convenio con la Municipalidad de Tafibiejo, con el reciclado. La verdad que el centro de reciclado que tiene la Municipalidad es impresionante, y bueno, procedimos a la destrucción de lo decomisado. Lo decomisado muchas veces, cuando se decomisa en una fiesta, también hay bebidas gaseosas, que por ley nosotros no podemos, en este caso, por ejemplo, donar a una escuela. Así que esas también son modificatorias, que por ahí son más pequeñas, pero que también en la ley no están previstas. Últimamente, a través de los medios de comunicación, se están difundiendo esta incorporación del sistema de delivery, especialmente de comida, de trámites, pero también por allí son utilizados para la compra de medidas alcohólicas. Cuando se creó la ley del IPLA, y si no me equivoco, fue la última etapa del gobierno de Palito Ortega, si no me equivoco, la creación del IPLA. El IPLA tiene 25 años, cumplió 25 años en diciembre. Claro, si no me equivoco, uno de los primeros directores fue Julio Rúmulo Postoliquio, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí. Es decir que se lleva hace mucho tiempo, y no estaba esta modalidad del delivery. También la ley se va a tocar por ese... Sí, así es. Así es. Nosotros, por ejemplo, el delivery es una actividad que está absolutamente negro. No tiene... Hablamos de algunos deliveries que sí, por ejemplo, que son los más conocidos, pero después hablamos del delivery de bebidas que nacieron exclusivamente así, que no están inscritos en ningún lado, que trabajan absolutamente en negro, y que creemos que deben ser reguladas. Eso, por ejemplo, en Tafí del Valle, esta temporada, realizamos el decomiso de una cantidad de bebidas que estaban en una camioneta para el delivery, pero bueno, o actuamos por denuncias o actuamos cuando se lo ve, pero como no se conoce cuál es el recorrido o dónde están, es muy difícil. Así que creemos que hay que trabajar sobre la legislación de eso.